Mendoza La caja la sequía, un misterio de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonadas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar, esta lluvia que empieza en mis ojos, no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros, el paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones, a morirse de abrazo en el nido, y tener un amigo al costado, para ser un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol, que siempre el recuerdo lo inicia un adiós, para quien lo ha vivido en Mendoza. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar. Gracias.